Te espero Allí donde tú sabes Lo quiero Porque tenemos que hablar Oye Concédenme un ratito y nada más Que bien vale la pena si ha de ser Para querernos más Te espero Allí donde tú sabes Lo quiero Porque tenemos que hablar Oye Concédenme un ratito y nada más Que bien vale la pena si ha de ser Para querernos más Mira Que si el momento pasa Aunque tú lo reclames La nunca volverá No olvides Que por un minuto De paz y de placeres Hay veinte de dolor Siempre Es triste recordar Lo que no fue Por eso es conveniente Aprovechar Lo que no ha de volver Lo que no ha de volver Lo que no ha de volver Qué bien vale Que bien vale la pena Lo que no ha de volver Mira que si el momento pasa Aunque tú lo reclames La nunca volverá No olvides Que por un minuto de paz y de placeres Hay veinte de dolor Siempre Es triste recordar lo que no fue Por eso es conveniente aprovechar Lo que no ha de volver